Hola amigos, les habla David. Vamos a enseñarles ahora a bajar esta pendiente para hacerlo de forma segura. Te invito a que te quedes. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar a bajar la pendiente. Aquí está para que vean. Previamente me detuve aquí en la lomita. Estoy en neutral. Y aquí están los pies. Tenemos el pedo fremido porque obviamente, previamente nuestro carro está encendido ya. Entonces, lo que hay que hacer, vamos a meter primera primero. No vamos a soltar el freno. Vamos a pisar el clutch hasta el fondo. Vamos a mover la palanca a primera. Ahí está. Y vamos a ir sacando el clutch lentamente a buscar nuestro corte de clutch. Es ahí donde el carro empieza a avanzar. Y suelto el freno tantito. Suelto el freno tantito, como ya es parte de la pendiente, no puedo soltarlo todo. Voy soltando el clutch poco a poco. Y regulo nada más con el freno. Y ya avanzamos. Como es pendiente, amigos, el peso del carro hace que se lleve más rápidamente al carro. Entonces, no puedo soltar el freno y acelerar como lo hago en la forma que es plano. Bueno, entonces, así es como recomiendo. Vamos sacando el clutch lentamente. Y solamente, ahí está la primera. Vamos a ir ya una vez sacando el clutch, vamos a ir regulando con el freno. ¿Sí? Ahí está, miren, para que vayan viendo cómo voy bajando la pendiente y solamente voy dando, voy pisando el freno y voy soltando un poco y voy frenando. ¿Por qué hago estos movimientos? Para que mi carro, los frenos de mi carro no se calienten y no generen un calentamiento exagerado. Porque a veces cuando generan un calentamiento exagerado, ya el carro empieza a fallar ahí en los frenos. Vamos a, si quiero detenerme, como están esos coches aquí, piso, clutch hasta el fondo y freno. Y ahí no pasa nada, puedo estar aquí lentamente. Así es. Vamos a volver a despegar aquí, pero antes quiero que vean. ¿Sí? Antes quiero que vean, miren. Vean esta pendiente como está. Ahí pueden ver la bahía. Tiene mucha inclinación. Este tipo de pendiente les recomiendo, amigos, que bajen siempre en primera. Que no metan ninguna otra velocidad. Ni que lo bajen en neutral. Es muy peligroso este tipo de pendientes bajarlas en neutral. Por eso es que hago este video, para que ustedes sepan que estas pendientes, la única forma de bajarlas es en primera de manera segura. Vamos a proseguir a avanzar, como nos detenemos, está en primera. Tenemos el clutch oprimido y el freno. Vamos sacando el clutch lentamente. Y soltamos un poco el freno para que avance. Ya que avanza tantito, soltamos todo el clutch. Ahí está. Y solamente vamos frenando y vamos frenando a un paso moderado para que nuestro carro no agarre mucha velocidad. Miren, aquí pueden observar la pendiente. Ahí está. Nada más para que se den cuenta a qué altura estamos. Este tipo de pendientes, en primera. No hay otra, no hay otra. La primera es de manera segura en que podemos bajar este tipo de pendientes. Aquí voy a volver a mostrar los pies. Como vamos soltando tantito y frenamos. Vamos regulando. Ahí está. Para que nuestro sistema de frenos no se caliente. Aquí está. Miren amigos. Aquí ya llegamos en la parte más baja de la pendiente. Ahí está. Entonces aquí voy a girar y solamente con el clutch y el freno voy a regular. Voy a regular para dar vuelta, para no irme muy rápido. Ahí está. Y otra vez. Ya que paso aquí, voy sacando el clutch. Aquí ya pasamos a otra pendiente más pequeña, pero igual. Seguimos en primera. Ahí está. Solamente frenamos, no hacemos otro movimiento, nada más. Y aquí está la primera, amigos. Miren. Y todo el procedimiento solamente con el freno. Mientras no nos detengamos, no tenemos por qué meter el clutch. La misma pendiente hace que va llevando al carro un paso y solamente tenemos que ir moderando. Con el freno. Aquí miren, ya llegamos a lo plano. Sí. Ya aquí sí ya voy a soltar el freno porque mi carro pierde fuerza. Y acelero. Ya no es necesario pisar el clutch. Sí. Aquí ya vamos. Ya estamos en un plano. Ahora vamos a subir esa pequeña parte. Solamente acelerando. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado este corto video. Esto fue con la intención de que ustedes sepan qué hacer en una pendiente muy inclinada. Cómo bajarla de manera segura. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Espero que les sirva mucho. Saludos a todos. Que pasen buena tarde. Gracias. 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 Gracias.